Buenas tardes a todos, perdón, me abrazo por estar viendo este video en 16 si no me equivoco, es porque tenía muchos problemas a la hora de grabar, editar y subir, así que en esta ocasión vamos a intentar terminar, vamos a hablar del tercer huracán del Cusco, Yuki Upanqui, el primer gobernante que nació en tierras cusqueñas. Yuki Upanqui nació en el baño de Atamama, fue hijo legítimo de Sinchi Roca y de la esposa de este mama Coca. A corta edad vio como su padre amistaba a los señores de la cultura quechua. Por lo que Yuki Upanqui quiso aportar, aunque no tenía muchas habilidades. Su padre tenía un primogénito, Tarko, no miento, Manco Zapaca. Eh sí, Manco Zapaca, el primogénito de su padre, había nacido antes que los incas llegaran al valle de Atamama, por lo que él era el heredero legítimo técnicamente. Pero Manco Zapaca, a pesar que dijo a Sinchi Roca que quería que Manco Zapaca del trono, a último momento, cuando Sinchi Roca estaba al vuelo de la muerte, decidió que iba a ser Yuki Upanqui, ya que yo que Sinchi Roca había tenido un sueño, un sueño divino por haber consumido la planta de la coca, en el cual Dios le dio muchas revelaciones, entre las cuales estaban las más importantes, que esta planta serviría para que él y sus descendientes salen con los dioses cuando tengan problemas, que aquel lugar, o sea, el valle de Atamama, sería el cosco de tu imperio, esto le dijo a Linti. Este lugar salado, este valle de Atamama, que con mucho esfuerzo tu padre sintió y recibió mis órdenes, que era fundar mi imperio, pues era el cosco del tuyo. ¿Qué significa cosco? Cosco es una palabra en puquina, en la lengua puquina es la lengua que se hablaba en el imperio puquino, un imperio centrado en Taipicala, lo que actualmente es la paz bolivia, gobernado por el padre Manco Capacaputamo, por lo que la lengua puquina era la lengua que hablaban, no, sin nación de familia, ya que el pueblo era de hablar en Ketford, y al de ellos ser migrantes, pues lógicamente hablaban otra lengua a los nativos. Y entre familia, para que sea mejor comunicarse, se hablaban en puquina. Y entonces, por eso es que yo fui para que hablaba puquina, y sin chivo hablaba puquina, y cuando el dios Sinti le dice el cosco de tu imperio, pues se está refiriendo a que cosco es una palabra en puquina, que significa centro, ombligo, o concentrado, o sea que ese iba a ser el punto de partida del imperio. Entonces, en Chihuacán le interpretó como que este lugar del Valle de Acamama será el cosco. Y a partir de ahí, es que aquella ciudad, que era el Valle de Acamama, se le renombra como cosco, por aquel sueño que tuvo Sinti Chihuacán. Por lo que Yokeyupanqui es el primer soberano en nacer aquellas tierras, y también el primer soberano en nombrar las cosco. Yokeyupanqui, cuando murió su padre, ya tenía una edad muy avanzada. Y de hecho, algunos no saben exactamente si es que Yokeyupanqui habría estado esperando la sucesión de su padre, aunque lo más probable es que no, porque dicen que sí, Chihuacán siempre quiso a nietos, pero ninguno de sus hijos le dio nietos en vida, por lo que él tomó todas sus esperanzas en Manco Zapata. Y vieron intentar casarlo a Manco Zapata con una joya de algún señor y lo cercano. Esto no se pudo lograr, ya que nunca llegaron a encontrar la esposa indicada para Manco Zapata. Pero en el año 1260, la muerte de Sinti Chihuacán, Yokeyupanqui tuvo que heredar el curacazgo del Cusco. Y entonces había la preocupación por encontrar un heredero. Yokeyupanqui pasó casi todo su gobierno como inca intentando concebir un heredero, pero no lo logró. Dicen que Yokeyupanqui, un día, estando en gran tristeza, empezó a llorar. Lloró tanto que se le apareció el sol de Dinti en persona, igual que a su padre. Y le dijo, no tengas pena, Yokeyupanqui. Tú sabes que de ti descenderán grandes, señores. Y que tuviese por ciento que de la primera generación de tu hijo varón, llegarán a mucha edad, llegarán a muy viejos, y de ti nacerá un imperio. Por lo que Yokeyupanqui se tranquilizó, aunque era muy viejo, y no tenía hijos, y había perdido todas sus esperanzas para tenerlo. Entonces, Yokeyupanqui me sirvió una orden del sol. Y el sol le había dicho, a donde mi luz apunte, pues ese será el pueblo donde encontrarás a tu esposa. Yokeyupanqui, determinado, mandó todo su séquito a que le buscara de mujer al pueblo donde la luz del sol apuntase. Y ese pueblo llegó a ser el señorío de Oma. Ahí hablaron con el señor de Oma, para que le concedieran el mano a la única hija de mamacaba, o mamacura, como la quieren llamar. El señor no quiso aceptar en un inicio, porque un señor había estado llamada de mamacura, era Chimburma, esposa secundaria de Sinchehoca, que al que la viuda se gastó con un curaca de Oma, con él había tenido una hija mamacura. Yokeyupanqui, a pesar que mamacura era su hermanastra, y de hecho era su primera hermana, porque Chimburma era hija de Manco Capac y de mamahuaco. Mamahuaco a su vez era hermana de Manco Capac, por lo que, bueno, tenía una relación muy extraña. Chimburma de Manco Capac era su hija, soberina y hermana, porque mamahuaco era hija de Aputambo, y Aputambo también es padre de Manco Capac, por lo que era su hija, soberina y hermana. Y por lo tanto, mamacura venía a ser su nieta, su soberina, y un montón de cosas que ya se me partan la cabeza de petal. Pero aún así, Yokeyupanqui la quiso como esposa. Que le fue otorgada. Y Yokeyupanqui se me besó al Cusco, esperando pacientemente a que llegara su prometida. De los tres largos días de llegada, finalmente llegó al valle del Cusco la dichosa mamacura. Pues es así como mamacura llega. Aproximadamente esto tendría que suceder en el año 1212. No me equivoco, en el 270 aproximadamente. Unos diez años después de la muerte de su padre. Por lo que Yokeyupanqui al esperar a su esposa, dicen que se deshizo de sus amantes. Y en ese proceso, nace después de la consumación del matrimonio, la primera hija, que se hará importante en un futuro. Pero la cosa es que Yokeyupanqui esperaba tener un hijo varón. A pesar que estuvo con su esposa, por diez años no lograron conseguir un heredero. Estuvieron intentando, intentando, y Yokeyupanqui empezó a perder las esperanzas de lo que le había dicho el sol, que de él iban a descender grandes señores. Pero dicen que el sol se le volvió a aparecer, algunos dicen que no, y que solo recogió esperanzas. Pero como sea que haya sucedido, nace su primer hijo varón, Maita Cápaca. Sí, sí, nace Maita Cápaca. En el año mil doscientos ochenta y dos, a puertas de su muerte, por lo que era prácticamente un milagro que haya nacido Maita Cápaca, ya que Maita Cápaca nació para que era muy, muy serio, en Nueva York. Y la gente estaba preocupada por la salud del niño. Decían que iban a ser de forma, ya que sus padres eran viejos a la hora de concebirlo y de humberlo. Pero dicen incluso que Maita Cápaca era más sano que cualquier inca del Cusco. Dicen que Maita Cápaca nació con tan solo tres meses cuando su madre lo parió. Dicen incluso que cuando nació tenía el aspecto de un niño de ocho años, bien formado y robusto. Pero incluso con esas, Yokei Panky ya estaba muy viejo como para ver crecer a su hijo. Lógicamente, si a las justas logró tener un hijo, Yokei Panky sabía que ya no iba a llegar a ver a sus niños. Por lo que Yokei Panky se resignó y empezó a aceptar que ya iba a ser su momento de fallecer. Yokei Panky llegó a tener otros hijos varones como Makura, como Yokei, Kaki, y el señor Kisoka. Pero esto sería antes de su muerte ya que Yokei Panky ya estaba seguro de que él iba a tener donde vivir ya que tenía tres hijos varones al momento de su muerte. Finalmente, Yokei Panky muere en 1260. Hay algunas anécdotas de Yokei Panky que nos han contado, como por ejemplo, cuando a Maita Cápaca, cuando era niño, de aproximadamente ocho años, que nos ha puesto a ser en la muerte de Yokei Panky, ataca a los chumibilcas y mata a dos niños por accidente con sus bolas. Entonces, Yokei Panky le dice a Maita Cápaca, ay, Maita Cápaca, ¿por qué te le tiras en tantos problemas? ¿No ves que ya estoy viejo? Prefiero morir de la edad a morir asesinado por nuestros enemigos. Entonces, los chumibilcas llegan al palacio a Lentecancha. A reclamar de a Yokei Panky y a Maita Cápaca por tal oferta de matar a dos niños inocentes y chumibilcas. Pero aquellas bolas de acero con las que Maita Cápaca había asesinado a los niños, eran solo unas bolas con las que estaba jugando. Y curiosamente, también se caen y rebotan en el palacio, matando a otros dos chumibilcas, por lo que los demás salen despavoridos y gritan. Si con tan solo ocho años es tan tremendo, imagínense lo de adulto. nos destruirá a todos. Por lo que Yokei Panky finalmente se sintió orgulloso de su hijo. Y por esos mismos días falleció a la edad de 130 o 132 años. Finalmente podemos decir de Yokei Panky que fue un Inca que no se concentró mucho en Daria, como pudieron ver en su biografía. A lo mucho habrán echado unos cuantos añadidos pequeños como el de Oma o el de su mujer. Pero nunca se llevó a enfrentar a los ayarmancas ni a nadie, ya que lo único que hizo fue destruir las relaciones diplomáticas que su padre y Chicoca habían logrado formar con los ayarmancas. Ya que era un peligro inminente. Y fue un se deshizo temporalmente de ellos. Y así acabó la vida de Yokei Panky tercer curata. Como ya deben suponer la momia de este fue encontrada por el licenciado el gobernador Juan Polo Dondegardo en su casa de momias en el año 1560. Y fue enviada a Barrios Altos a la hospital de San Andrés donde actualmente reposan sus restos en alguna parte de dicho hospital. Algunos dicen que las familias más nobles de linaje de Yokei Panky todavía existen en Cusco y es muy cierto todavía existen como la familia Tizoc que se dice de su hijo Tizoc por lo que Yokei Panky la profecía que se le dio el sol fue cumplida se le cumplió de él se dieron grandes señores como el ganinca Pachacútec el descubridor de Ozanía Tupac Yopanqui el cronista hispano indígena Inca Garcilaso de la Vega Atahualpa Tupac Amaru II muchos descendieron de Yokei Panky también el cronista Huaman Puma de Ayala y algunos nobles de la Baja Noblesa Inca también hay algunos descendientes cochornosos de Yokei Panky como podrían ser Huayacocha o Inca Urco pero como le le compró la profecía de ti descenderán grandes señores y se la cumplió pues finalmente con esa frase quería terminar la biografía de Yokei Panky un hombre que tuvo a sus hijos al borde de la muerte casi a los 120 años y irónicamente tuvo mucha descendencia abundante descendencia se preocupó mucho por su pueblo y promulgó mucho el nombre de Cosco al valle de Acamán y obvió generación a la tumba de sus padres y también fue un gran promulgador de la coca la misma coca que como ya deben saber es la planta que dio origen de la tumba de su padre ya que él mismo incluso algunos homorean que cuando estaba muy triste y deprimido por no poder tener hijos se drogaba con coca y por eso se le apareció del límite pero esto también es tan probable como improbable ya que la coca en esa época era una droga muy fuerte en un estado tan puro y esas leyendas que nos cuentan antiguas son algo fantasiosas por lo que se presume que conjuntamente con aquella leyenda que dice que la coca que salió de la manchi de mamá coca podría ser el origen de todas estas visiones de los incas por lo que finalmente paso a desearles un muy buen día y recuerden compártanlo para que más gente se pueda informar en estos videos cortos en los que hablamos de pequeñas biografías de los incas y de los señores de el valle de el cosco pues muchas gracias por haberme prestado un poco de atención y que tengamos un buen día